de Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com, de Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Pou. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Pou y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. Esta tarde nos acercamos a la producción discográfica de un músico independiente que está grabando acá en Puerto Rico con toda una gesta también independiente. No hay sello, ¿verdad? No hay una institución multinacional detrás de esta empresa. Y ustedes saben que esta es una de mis pasiones, conocer de lleno cómo los jóvenes y las jóvenes talentosas desarrollan con su trabajo, con su esfuerzo y con el apoyo de toda la gente que les rodea y que decide creer en ellos, decide creer en esta gestión. Tenemos entonces al percusionista Fabio Ortiz. ¿Qué tal, Fabio? Hola, buenas tardes. Muy feliz de que estés aquí. La semana pasada estuvimos también con otra compañera, en este caso una cantautora que está, de hecho hoy presenta su disco en Punto Fijo. Así que estamos bien contentas por ella. Realmente es una gran gestión también independiente como lo ha sido la tuya. Por eso queríamos tenerte en el día de hoy. Nos gustaría profundizar un poco acerca de cómo se desarrolla ese trabajo. Claro, esperamos poderte tener una vez que tengas el disco y lo podamos escuchar y poner para que toda la gente se lo disfrute. Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Eres percusionista. ¿Cómo llegaste a ese punto? Porque eres joven, eres bastante joven para estar grabando esta primera producción, cosa que nos alegra mucho y de manera independiente. Sí, bueno, mira, la percusión fue algo que llegó, diría yo, mágicamente a mi vida. Desde la primera vez que escuché un cuero repicar, tú sabes, del bongo en específico, me enamoré de la percusión, fue algo que sentí que tenía que hacer y que no podía dejar pasar. ¿Entiendes? Por eso desde Colombia terminé aquí en Puerto Rico porque para nadie es un secreto que en las islas caribeñas como Puerto Rico y como Cuba hay un gran desarrollo de la percusión, ¿no? Entonces, básicamente fue eso, tú sabes, fue como un amor a primera vista. Yo vi la percusión y fue como que, guau, me cautivó, tú sabes. El africanismo, esa cultura afro detrás de todos los instrumentos de percusión fue algo que me llegó de verdad y me enamoró. Y ese enamoramiento ocurrió en Colombia. Eso es así, en Colombia. A la edad de alrededor de 13, 14 años, en las escuelas que son conocidas como las escuelas batuta en Colombia, que son unos talleres y unos programas que llevan a cabo el gobierno y eso, en la formación de niños, músicos, en todo tipo de áreas. Sí, programas que no hemos visto, programas como ese aquí, ¿verdad? No, están escasos. O los hay, pero son muy pocos en realidad. Sí, sí. Los hay. Yo conozco esos programas y realmente imagino que inyectaron en ti este sentido y esta disciplina. Claro, claro, como no. Sí, los maestros fomentan mucho el amor por la música y al mismo tiempo el respeto, ¿no? Y la seriedad que la música conlleva también, ¿no? Porque aparte de que sea algo con lo que tú tienes como que una realización, realización, perdón, espiritual y todo, es algo también bien serio, tú sabes. Es algo que es divertido, pero que tiene una seriedad bien grande también, tú sabes, que lleva consigo. ¿Y en Puerto Rico llegaste inmediatamente a trabajar con la música o cómo fue esa llegada y ese vínculo con la música en Puerto Rico? Ok, yo principalmente llegué a estudiar. Yo me transferí de la Universidad del Cauca de Popayán a la Universidad Interamericana aquí en la de Cupey, tú sabes, la Intermetro y vine a estudiar un énfasis de percusión afrocaribeña, tú sabes. Entonces yo vine básicamente a estudiar y con el tiempo pues fui haciendo relaciones, fui conociendo gente y empecé a hacer diferentes tipos de cosas en la calle, tú sabes, y a tocar con, he tenido la oportunidad de compartir con Bobby Valentín, compartí con Víctor Manuel también en la realización del video de Si Tú Me Besas y he compartido con artistas de salsa, tú sabes, con Ricardo Pons, con Javier Curet de la PBC, tú sabes, Viento de Agua, toda esta gente que de verdad está llevando a cabo un trabajo bien importante de la cultura, ¿no?, puertorriqueña y lo está llevando a mucha gente y eso es admirable, de verdad. Y aparte de eso, en el caso de Ricardo y de Javier, son profesores universitarios, además de ser músicos, ¿verdad?, independientes, enseñan. Así que fueron también tus maestros. Exactamente, claro, básicamente mis clases de composición y de armonía en la universidad las tomé, tú sabes, unas con Javier, otras con Ricardo porque quería tener conocimiento y quería aprender el punto de vista de cada uno, ¿entiendes? Entonces de verdad que soy muy agradecido con ellos dos por la formación musical que me dieron, por ser tan excelentes maestros y ahora por estar también ayudando y colaborando con la producción de mi primer disco, ¿no? Y en ese desarrollo, ¿cuánto tiempo llevas acá estudiando? Yo llevo, ya me gradué, me gradué en diciembre del año pasado y fueron cuatro años, 2009, 10, 11 y 12. O sea que hiciste toda la preparación completa. Sí, 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 completo, básicamente. Vale. Y en el proceso de tú estar, ¿verdad?, en tu preparación, tomar estos cursos y llegar al disco, ¿cómo fuiste encontrando ese camino, ese paso para tú sentir que esta es la música que yo quiero hacer, esta es la música que yo quiero presentar en una producción discográfica? Ok, te voy a explicar. Yo siempre desde pequeño fui bien salsero porque gracias a mi padre y a la familia de mi padre, mis tíos y todo, y mi papá en especial, son salsómanos, tú sabes. Y desde que yo recuerdo y desde que tengo memoria, yo crecí escuchando salsa. Pero entonces después crecí escuchando la salsa borinqueña, básicamente, y luego conocí lo que es la timba, que es como la salsa cubana, tú sabes. Y, o sea, quizás es un poco complejo explicar el por qué, tú sabes, ese género. Simplemente me encanta, tú sabes, me llena mucho, me gusta su cadencia, me gusta su armonía, me gusta su melodía, me gusta el desarrollo que han tenido los instrumentos de percusión en la timba. Es bien particular, tú sabes, que tienen bastante, o tienen un papel bien importante, tú sabes. Y tienen bastante, no sé cómo decirlo, tienen como que bastante auge, tú sabes, en ese tipo de género y en ese tipo de música. Ese no sé cómo decirlo, generalmente es una traducción de la música, ¿no? Sí, sí. Esa sensación musical, ese ritmo musical que uno no lo puede apalabrar. Sí, es difícil de explicar. Sí, eso lo hemos visto aquí mucho. Cuando decides hacer esta producción discográfica, ¿es una incursión como solista o eres parte de una banda? Porque estaba viendo que hay una banda acá promocionada de la que eres parte. Sí, ok, te voy a hablar de Puerto Colombia Ensamble. Puerto Colombia Ensamble es un grupo, es una banda, así como no, es un, hay tres cantantes, hay cuatro vientos, dos trompetas, tenor y trombón, y hay piano, bajo y todas las percusiones, ¿no? La percusión, la batería, el timbal y todo. La orquesta y el grupo es mío, fue mi idea y fue, tú sabes, mi iniciativa crearlo y formarlo, pero es eso, es un grupo, tú sabes, es Puerto Colombia Ensamble, ¿me entiendes? Cada músico tenemos, cada músico ahí tiene la misma, la misma importancia y todos somos uno, ¿me entiendes? Todos formamos una parte bien esencial del grupo. Entonces es un proyecto bien, bien refrescante, bien chévere, porque somos jóvenes, yo creo, yo tengo ahora 23 años y yo soy de los mayores, o sea, desde la segunda trompeta, que es Ángel Segarra, que tiene 19 años, y somos bastante jóvenes. Entonces es un proyecto bien chévere, venimos con una buena música, considero que estamos haciendo una muy buena música y venimos a ver si podemos alegrar, tú sabes, un poco la vida de la gente, está bien chévere. Cuando describes buena música, ¿qué es para ti una buena música? Ok, wow, ok, para mí es bien importante, este, en la música, que tú lleves, que la música tenga un sentimiento, ¿no? Que la música lleve un mensaje a bordo, tú sabes, que la música de verdad tenga una lógica de por qué yo puse esta nota aquí, por qué el título de la canción, por qué la moña, de dónde sale, cuáles son todos los factores de la tradición que han afectado, tú sabes, la música positivamente, afectado positivamente para que se desarrolle y tenga un buen resultado, tú sabes. En el caso de Puerto Colombia Ensamble, yo utilicé géneros de la tradición colombiana, como la cumbia, la chalupa, de carnaval, el mapalé, el buyerengue, y se hicieron arreglos para convertirlos en timba, tú sabes, pero entonces cada uno de los temas tiene una tradición cultural bien importante en Colombia. Entonces, yo sé que es un proyecto atrevido el que estoy haciendo, porque es como si yo viniera aquí, cogiera, qué sé yo, las bombas de Loíza, los seis, y los cambiara a otro género, tú sabes. Pero yo pienso que en algún momento tenía que suceder y pues yo lo estoy haciendo, ¿me entiendes? Y pienso que es un tremendo proyecto y que va a dar mucho de qué hablar. ¿Quiere decir que estás hablando de una fusión latinoamericana? Básicamente, sí. Cuando describes esos géneros colombianos, son géneros de mucha fuerza en la trayectoria de la música en Colombia. Todos y cada uno de ellos. Sí, claro. Y lo decides fusionar con la timba, que es un género con mucha fuerza en la tradición caribeña. Eso es así. ¿Cómo encontraste ese, aquí diríamos, ese click? ¿Cómo diría, verdad? ¿Cómo encontraste ese enganche, ese punto de encuentro? Ok, te entiendo. Sí, te confieso que no fue fácil encontrar, tú sabes, el click, ¿no? Como tú dijiste, cómo conectar eso. Pero, básicamente está en la percusión. Cuando tú escuchas un alegre de, que es un tambor tradicional de cumbia, o de la costa caribeña colombiana, y escuchas la base tradicional de cumbia, es increíblemente similar a la bomba cicatus, de acá, ¿no? Del barril primo y toda la cuestión. Entonces, hay una cercanía en cuestión de célula rítmica. Entonces, por medio de la célula rítmica, nosotros con el mapalé y eso, empezamos a ver que, por ejemplo, la clave, la clave de rumba cubano, la clave de son cubano, el 3-2, ¿verdad? El cari, 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 cari. Todo eso cabía dentro de los patrones rítmicos y dentro de la célula rítmica de estos diferentes géneros. Y por ahí empezamos, tú sabes, a buscar y por ahí empezamos a desarrollar todo. Obviamente, yo tuve la asesoría de Ricardo y de Javier, que son tremendos arreglistas y tremendos músicos. Que realmente, o sea, yo vi el repertorio, yo escogí repertorio, escogimos repertorio y pusimos ideas en la mesa. Pero, pero básicamente, Javier y Ricardo fueron los que lograron, tú sabes, el desarrollo y culminar que eso quede bien, tú sabes. Obviamente, con sus años de experiencia y con, son grandes músicos, tú sabes, y lo lograron hacer muy bien. Aparte, grandes músicos que conocían muy bien tu trabajo, tu desempeño, hasta dónde tú estabas proponiendo, hasta dónde puedes llegar y cuánto más puedes quizás empujarte, porque eso hacen los maestros, ¿no? Exactamente, sí, 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 claro. Ellos siempre, básicamente, yo creo que, que Ricardo, más que nada, vio mi proceso completo desde que yo llegué a la universidad hasta que me gradué, tú sabes. Entonces, él, él, él sabía lo que, lo que había, ¿entiendes? Está excelente, o sea, que sin duda alguna pudiste encontrar ese punto de, valga la redundancia, de encuentro, entre los géneros, de manera que ocurriera una fusión más orgánica.